Sí, la verdad que estoy muy con mucha bronca porque no me dan solución en obras públicas, voy a la municipalidad, nunca lo puedo encontrar al señor Sarabia y tengo que llegar a estas medidas porque nadie se da la cara, nadie se presenta, me dicen que va a estar el lunes, que va a estar no sé cuándo, entonces yo tengo que hacer esto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está reclamando usted puntualmente? Lo que yo quiero es que me limpien esta lacuneta, el agua que es el barro que se junta, el olor, no puede ser que una avenida principal esté así, lleno de barro, olor, o sea, ¿qué van a decir los turistas que pasan? Que paran, cuando paran acá, ¿qué hacen? Se tapan la nariz para poder entrar, entonces es una vergüenza esto, no puede ser. Yo quiero que me den una solución. ¿Hace cuánto que está el agua esta casi estancada? Y hace ya desde la última lluvia, ya va a ser una semana, una semana y media. O sea, no es que solamente me afecta a mí, nos afecta a todos realmente, porque gente que quiere cruzar, si yo no pongo esa tarimba, la gente tendría que ir a dar la vuelta por allá. Entonces, por eso tengo que poner ahí esa tarimba para que pueda cruzar. Bueno, un señor recién dijo, tienen que ponerle multa, en este caso por este tipo de acción. ¿Qué le podría decir usted en cuanto a esto? Y no sé, la verdad, mire, multa, que me pongan multa o no sé, pero acá yo trato de hacer valer mis derechos, porque yo pago los impuestos. Yo estoy al día, estoy pagando todos los impuestos y para que me tengan así no puede ser. Ayer me encontré con una situación donde a mí me entra un camión a descargar mercadería y en el momento aparece el señor que trabaja en la municipalidad, el que cobra el derecho de piso a cobrar. No paró el camión ni 10 minutos y ya se apareció. Entonces a mí me dio bronca porque, ah, para cobrar están ahí, pero mire esta calle, y ahí me enojé. Doña Mabel, nos contaba que, bueno, ayer ya un poco viendo toda esta situación y que no mejoraba en este caso la circulación del agua y que seguramente cada vez tenía más dolor, decidió sacar en principio el barro hacia la misma arteria, en este caso la avenida San Martín, pero después hoy entonces al ver que eso no se solucionaba sacó directamente la basura. Sí, mire, yo me animé a sacarlo, ¿por qué? Porque yo antes de sacar la basura y todo eso, yo fui a primero a encontrarme con el encargado del que se encarga de limpiar las punetas y todo eso. Y este señor me dice que no tiene herramientas, que no hay herramientas, no tienen botas, no tienen palas, que por ese motivo ellos no pueden sacar el agua. Y sí, ellos conocen esta situación ya hace mucho, ya ellos conocen más que yo. Y este, pero, bueno, eso me dijeron. Y él mismo me dijo, señora, este, yo le dije, yo voy a trancar la calle, a mí no me importa hasta que me den una solución, le dije. Y bueno, sí, señor, hágalo, me dijo. Pero el tema es que allá supuestamente en obras públicas no tienen herramientas. Pero yo tengo que hacer esto para que vean, que no miren a otro lado, porque por acá el señor Sarabia viene a comprar acá. Viene, se pone una gorrita, unas gafas, y se hace el tonto y miran para otro lado. Ellos saben muy bien, conocen esto, ¿por qué no lo arreglan? ¿El comercio es de cuándo que lo tienen ustedes más o menos? Y ya va a ser dos años. ¿Y ya le pasaron otras oportunidades así o no? No, 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 antes no, no decía nada porque, bueno, no sé. Digo, bueno, la gente tenía un solo negocio y, bueno, ahí entraban y, bueno. No, nunca dije nada, pero ahora como que ya me cansé. Porque no se puede, la gente, mire, ¿qué va a hacer esta señora? Va a parar, se paran a este lado para poder cruzar por ahí. ¿Ves? Entonces no es una cosa que yo estoy hablando por hablar ni por no, no. Señora Mabel, ¿va a pedir en este caso la colaboración o el acompañamiento, el apoyo de sus vecinos de acá de la zona o no? Sí, si ellos me quieren, la vecina me dijo que sí, que ella nos apoya, que esta basura, bueno, todavía no se levanta, que iba también poner la basura ahí. Porque a ella también no le levantan la basura. ¿O sea que lo único que quiere usted es que le levanten la basura prácticamente? No, 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 yo lo que yo quiero es que me vengan a limpiar el agua, el barro, que mantengan limpias las calles, que para eso pagamos. Pagamos, pagamos todos los impuestos, ¿para qué? Para nada, para que esté así, no puede ser. Lo único que yo quiero es que me limpien esto, nada más. No, no quiero más nada.